Pero va más allá. Entonces, siente ese amor por ti. Es por el primer ser que debes de sentir ese amor, porque tú lo vas a proyectar. Cuando van las señoras y que le quieren dejar la herencia al hijo, cuando están procurando a los hijos y no piensan en ellos, le digo, mire señora, así lo mande a la mejor universidad, así le deje la herencia, el negocio, la casa, lo que sea, pero usted está mal, esos hijos van a estar mal. Sí, mejor usted amese intensamente, porque usted va a encender una luz, una velita la podemos ver en la oscuridad a kilómetros, el destellito se refleja. Así nosotros, cuando tú te empiezas a amar, empiezas a brillar de tal forma que tu brillo va a iluminar a tu alrededor y tus hijos van a estar bien, pero tienes que pensar en ti. Si amas a tus hijos, empiezas a amar a ti misma, porque hay infinidad de casos de mujeres muy sacrificadas y de veras, si pudiéramos darle un trofeo a estas mujeres, se los daríamos. Pero a veces es vano el esfuerzo, ¿verdad? Porque el hijo ya hizo esto y ya hizo aquello. Pero amense, señoras, también a los señores les decimos, amense, cuando los papás están bien, los hijos van a estar excelentes. Si no puedes dar lo que no tienes. Así es. Y además esto que estás mencionando es bien importante, porque muchas veces las mujeres nos olvidamos de nosotras mismas por con tal de ayudar a nuestros hijos, de que estén bien, de que crezcan lo más sano posible. Y muchas veces nosotros nos olvidamos y llegamos hasta enfermarnos. Entonces, bueno, si tú te enfermas, ¿quién va a haber por tus hijos? Así es. Fíjense que la naturaleza, la naturaleza lo hemos escuchado muchas veces, dicen que es muy sabia. También nosotros somos parte de la naturaleza. Tenemos esa sabiduría. Hasta en el formato de la generación de hijos, ahí está definido cómo tiene que ser el formato de vida. El hombre siempre va a ser el proveedor. El hombre provee el esperma. Y la mujer va a ser la transformadora. Una mujer transforma todo. En el hogar es lo mismo. El hombre es el proveedor. Y la mujer va a transformar ese recurso económico, por ejemplo, lo va a transformar en comida, en amor, en recursos de salud, en bienestar. Por las circunstancias del medio donde vivimos, se ha hecho al revés. De hecho, yo conozco papás que son nanos. Ellos son los que tratan de ser. Y al hombre le cuesta mucho trabajo ser el transformador. Y esto tiene que ver con una situación hormonal. Pero la mujer es la transformadora. Hay mujeres que se vuelven proveedoras. O los dos se vuelven proveedores. Y desatienden el hogar. Y ese no es el formato original. Nos hemos ido adaptando con el paso de los años. Y a veces es complejo. Por eso las mamás sienten mucha culpa cuando llevan a los niños a la guardería. Cuando tienen que dejarlos mucho tiempo solos. Esta culpa en muchas ocasiones lo que hace es que tratan de rellenar esos huecos con cuestiones materiales, con ropa, juguetes, accesorios, tecnología, lugares, viajes. De acuerdo a su condición. Pero sigue sintiendo la culpa la mamá porque siente que los ha abandonado. Entonces es complejo. De por sí el ser humano somos muy complejos. Entonces el perdón va a ser eso. Y hay veces que me decía el otro día una persona. Es que yo estoy re bien. Yo mira soy exitosa en la cuestión económica, profesional. Pero con mis parejas no tengo. Pero amo a mi pareja. Dice no, no creo que vaya por ahí por la parte del papá. Pero cuando empezó a hacer terapia y empezó a hablar. Y también el papá fue a terapia. El papá le confesó. Dice mi hija, es que antes cuando tu mamá me dijo que estaba embarazada, yo me enojé muchísimo. Ahí se registró el rechazo. Entonces fíjate cómo afecta a su subconsciente. Ahí se generó el rechazo de papá. Mi papá es el primer amor masculino. Entonces tu japonés que tengas con papá, el lenguaje emocional, lo vas a repetir con las parejas. ¿Nos permites un momentito? Estamos platicando con Marco Tulio Licea. Regresamos en un momento. El mundo sigue girando. Comunicación. Salud. Y nosotros seguimos informando. Regresamos. El curso del inicio de tu vida del Dr. Rutilio Romero. Simposium del Dr. Rutilio Romero. Es un curso donde se revisan las dimensiones en las que el ser humano se manifiesta, desde la salud hasta la economía. Al final del curso, podremos utilizar las herramientas que se han aprendido y obtener excelentes resultados en los cambios que queremos hacer, siempre positivo. Todo tu mundo en un solo programa. Belleza. Entretenimiento. Cocina. Continuamos. Ya estamos de regreso platicando con Marco Tulio Licea acerca de lo importante que es el perdón. Te preguntaba yo ahorita fuera del aire. Bueno, yo no sé perdonar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para perdonar? Porque muchas veces, y yo lo he escuchado de muchas personas, te perdono pero no se me olvida. Entonces, en realidad no estoy perdonando. Si lo voy a seguir teniendo clavado en la mente, pues no te estoy perdonando, no te estoy soltando. De hecho, nunca vamos a olvidar. Pero lo que sí va a cambiar es la actitud que tomemos ante el recuerdo. O la sensación que experimentemos. Sí, qué emoción se desencadena. ¿Por qué? Porque nunca vamos a olvidar. Sí pasan en segundos planos o segundo término algunos recuerdos. Y también cuando se perdona empiezan a pasar a segundos planos. Pero ya no nos afecta como nos afecta con enojo, con ira, con resentimiento. Bueno, para perdonar, porque es muy complejo y es una pregunta muy común que se hace. ¿Cómo hacerle? Sí, ¿cómo le hago? Pues ya te entendí que tengo que perdonar. Ahora dime, ¿cómo le hago? Bueno, como estamos dentro de una situación emocional intensa, estamos como esclavizados al odio, estamos como aferrados a tener miedo, a tener resentimiento hacia una persona, hacia un lugar, un evento. Ya observé, ya entendí, ahora cómo voy a perdonar. Primero tiene que generarse una idea de perdón. Sí, ya, bueno, ok, a fulanito de tal, a mi primo, a mi mamá. Lo voy a perdonar lo que me hizo. La voy a perdonar. Si viene la idea. Y es importante verbalizarlo. Si verbalizo yo, fulanito, aunque no te esté escuchando. Te perdono, sí. Incluso no es necesario ir con la persona a decirle, ya te perdoné, porque el problema no está fuera de ti, el problema está dentro de ti. Entonces, ¿para qué verbalizas? Para que tú mismo lo escuches. ¿Sí? Todo lo que nosotros hablamos se hace realidad. Ahorita yo les ponía un ejemplo, el ejemplo del rayo. En un rayo que es primero, es la luz, y luego viene el sonido con el trueno, y luego viene su manifestación física con las sensaciones. Sí, así es, te simbra. En efecto, entonces, así es en el perdón. La luz, ¿qué sería? Sería la idea. Yo voy a perdonar a fulano de tal, por todo lo que me hizo. Incluso lo puedes recordar, bueno, me hizo esto, me dañó en tal sentido, no pagó, me pidió ser aval, y por su culpa perdí la casa, ¿no? Todo eso, ya cuando lo piensas, lo vas a... Pero a pesar de ello, lo voy a perdonar con todo mi corazón. Estar consciente de lo que estás diciendo. Aunque una parte de mí no quiera... Se revele. ...te voy a perdonar. Y luego viene el paso más complejo, que es sentirlo. Realmente siento ganas de perdonar. ¿Y qué es lo que tengo que sentir? Amor por esa persona. Fíjense, si ahorita a un lugar están reunidos algunas personas y de pronto entra un hombre de 40, 45 años, la edad que sea, alcoholizado, y los agrede verbalmente, se quiere llevar las cosas, empieza a hacer destrozos. Entonces, ¿cómo actúan las personas? Pues la mayoría de las personas actúan con violencia también, ¿no? O llaman a las autoridades para que se lo lleven. Pero si en el mismo lugar, en el mismo evento, entrara un niño alcoholizado, un niño de 4 o 5 años, que empezara a hacer lo mismo. La reacción es totalmente diferente. Hasta de ternura a veces. Sí, pues lo ayudas. Dices, ¿a qué le habrá pasado a este chiquito? Para estar así, la criaturita. ¿Para estar así? Sí. Sí, porque los seres humanos somos mentes técnicas, cuerpos adultos, mentalidad infantil. Casi todos los seres humanos estamos atorados en una parte de la infancia. Seguimos haciendo berrinches, pero ya hay veces que vienen armados en la calle. ¿Por qué me rebasaste? Sí. Sacan el alma.